El Registro Nacional informa a los vecinos de Pérez Celedón que las labores de verificación de campo que se realizaban en el Cantón desde el pasado 18 de febrero se suspenderán a partir de este viernes 18 de marzo y se retomarán hasta nuevo aviso. Para mañana se estaría finiquitando las labores en los distritos de Río Nuevo y San Isidro de El General, mientras que el resto de las zonas serán abordadas posteriormente. Según explicó Efraín Mengibar Pérez, administrador del proyecto, la decisión se debe a un ajuste presupuestario que experimentó el proyecto para este año 2022, ante lo cual fue necesario concretar la verificación de campo en solo dos de los distritos, para así reorganizar las actividades del proyecto y definir las labores a retomar. La verificación de campo es una de las etapas más importantes del proyecto de levantamiento catastral que realiza el Registro Nacional para conformar el mapa catastral del país, pues en ella la participación ciudadana es fundamental para el alcance de los objetivos. En dicho Cantón Josefino, el objetivo inicial era visitar también los distritos Daniel Flores, el General, Rivas, San Pedro, Platanares, Cajón, Barú, Páramo y La Amistad, para un aproximado de 75 mil predios. Labores que sin duda se retomará posteriormente y se comunicarán de manera oficial a la ciudadanía. Para consultas de los interesados, pueden llamar al 2202-0999, así como utilizar el chat en línea disponible en el portal de servicios digitales, rnpdigital.com.